¿Qué es el periódico La Palabra? 150 estudiantes, muchos de ellos en los principales medios de esta ciudad y del país, que son orgullo de este proyecto, que es un proyecto académico y un proyecto cultural. Podemos contarle a la sociedad lo que se hace en la universidad, pero también que la universidad piense en lo que hace la sociedad en distintos campos. Y creo que esa ha sido la fórmula fundamental. Y practicar los géneros estrellas del periodismo, la crónica, el reportaje y los artículos de divulgación, las reseñas de libros, de películas, de cine, mucha entrevista. Bueno, La Palabra empezó como un periódico impreso. Después, a los nueve años, lo pasamos a un periódico de circulación masiva, impreso, como inserto en el diario El País. Y estando ya en el país, que vienen hace una década las posibilidades del periodismo en la red, en el internet, hicimos la versión en internet. Y lo que hemos visto en estos diez años es que prácticamente dividimos la edición física con la edición virtual. Hay 50.000 ejemplares físicos, que seguramente lo lee mucha gente, y hay unas 50.000, 60.000 visitas cada mes a ese periódico en internet. El cambio que se viene ahora, vamos a mantener la edición física, indudablemente todavía tiene mucho encanto, pero vamos a pasar a lo que las nuevas tecnologías nos facilitan, que es tener la palabra online. Bueno, yo quiero contarles que ser director de La Palabra en estos 12 años ha sido una experiencia muy gratificante, porque es la posibilidad, primero, de estar en contacto con mi ciudad, con mi país, con mi región, a través de múltiples temas. Pero además, y creo que es lo más lindo y hermoso, es la relación con los jóvenes que están empezando a escribir, porque en la juventud hay una mirada fresca, en la juventud hay irreverencia, en la juventud hay una cosa que a medida que uno se vuelve adulto, se va perdiendo, que es la capacidad de riesgo. Los jóvenes apuestan más, le tienen menos miedo a embarrarla, a meter las patas, cosa que es muy importante en la vida, meter las patas, porque si uno no mete las patas, no aprende. Entonces, eso te lo dan los jóvenes, uno con los jóvenes aprende eso, y claro, como uno está ya más adulto y más formadito, pues uno es el punto de equilibrio para ellos, es el maestro, y entonces es un proyecto, proceso de doble vía. Bueno, mi nombre es Darío Benado Restrepo, soy el decano de la Facultad de Humanidades y el director del periódico cultural La Palabra.